¿Qué onda amigos de Alterno? Soy Luis Acosta y te estoy invitando a que nos veas este próximo lunes a las 6 de la tarde en un programa especial, el especial de Enrique Bumburi, para que estés al pendiente y conozcas un poquito más de esta gira que está haciendo el licenciado Cantina. Te invito este lunes 6 de la tarde a través de alterno.com, el especial. Quiero que seas tú, dímelo, dímelo, a ver.